La pandemia... ¡Vamos a la Haddad! en fin y alguien que no tiene una buena idea y la voz de Dios. Porque son cosas que son comerces, son personas que no saben. Son cosas que son gente que no saben. Son cosas que son malas. Cuando se trata de ella y la introducción en la mundo. Incluso con la persona se puede cambiar. Son cosas que son malas. Yo te traje las cosas con amor y amor. Si me gustan el amor y el amor, me gustan el amor y el amor. Porque no me parece que soy un hombre. No, me parece que me gustan el amor. Me parece que me gustan el amor. Así que me gustan el amor y el amor. Hasta que me gustan el amor. Cámara de Marjana. Oración de Marjana. Cámara de Marjana. Cámara de Marjana. El Balíngo. Cámara de Marjana. Es casualidad. Nuestro patrón de Marjana. T fire a la escra. Autor de Marjana. Te traté de ayudar a la escra. Hacemos que nos sigamos en los países diferentes Tenemos muchos miembros con los animales con los animales muy grandes y podemos hacer que nos ayuden a las otras ciudades y nos ayuden a las otras ciudades y nos ayuden a las otras ciudades por la situación de la situación Yo no soy un tajero o que pienso en las condiciones de vida y pienso en que me acceder a la situación de estas ciudades hasta que se quede en la situación de la situación hasta que no haya sido la situación de esta situación Y en este momento, estas naciones están en todos los países. ¿Por qué no hay en Irak? No tenemos la conversación. No tenemos la conversación. Tenemos la conversación. Tienes la勿ad de los niños y los amigos. Pero esto es su plan que todo este tipo es hacer en la tierra del vivo. Y nosotros hemos hecho esto en la tierra del vivo. Gracias por ver el video. El nombre del Bengali El nombre del Bengali El nombre del Bengali El nombre del Bengali tiene 700 puntos en el mundo Tenemos un puntos en el mundo en el mundo de Bábel Hay un mundo que me ayudó y me ayudó y gracias por haber conseguido a llegar a la vida con todas las normas y las normas que van a llegar a la vida en el mundo de los que van a llegar a la vida en el mundo y le dice que yo hice algo para todo el mundo para todo el mundo Fui en la época de la vida y vi que tendía mucho de los animales los animales son grandes y les había gustado Entonces, ¿por qué no me ayudaría? No me dejaba solo una tarea porque hay algunas que me refiero a la tarea y no me refiero a la tarea con el sistema y la programación con el edad y la tarea pero hay un diferencia porque me refiero a la tarea y que se les dañan en las que se les dañan y se les dañan. No, eso es un error. Hasta que el sistema de comida, el sistema de comida, todo lo que está en la parte de los estudios mundiales, hasta que la misma parte del sistema de estudios mundiales no es un sistema de estudios mundiales. Gracias por ver el video.